Etapón del bueno en la Vuelta a Ciclista España, séptima etapa entre Vitoria y Villanueva de Valdegovía con un recorrido excepcional diseñado por Joseba Beloki que nos ha brindado un espectáculo único un día más en la Vuelta a Ciclista España, esta vez con triunfo del canadiense Michael Butz ya venció en el Balcón de Vizcaya en el año 2018, repite dos años más tarde su triunfo en la Vuelta a Ciclista España Vemos como los ciclistas van llegando a los controles y al podio mientras que la noticia del día es que no ha ganado Alejandro Valverde, lo tenía ahí su primer triunfo de este año, hubiera sido el que hubiera conseguido aquí en Villanueva de Valdegovía pero el ahorre de energías que ha utilizado Michael Butz ha sido determinante al final de la etapa cuando el canadiense ha atacado, justo cuando vio la pancarta de dos kilómetros a meta se lanzó y consiguió ese triunfo en una jornada super luchada con una escapada con muchos protagonistas había metido tres corredores en Movistar, dos el Jumbo, dos el Education First también estaba Rui Costa en el grupo de atrás esperando por si acaso llegaban a la altura de Valverde para intentar atacar, pero lo que hemos vivido ha sido un auténtico espectáculo la subida a Arduña como siempre ha sido históricamente esta vez hemos vivido el episodio del ataque de Michael Butz y como Alejandro Valverde no se quedaba sin su ataque y ha utilizado esa bala que tiene en las piernas para llegar a la altura del canadiense se ha llevado consigo a Anans Peters, al de Santurchi, Omar Freire y a Guillaume Martín un quinteto que parecía eso, un campeonato del mundo ha sido un final de etapa estilo clásica mientras que atrás no había movimientos pero todo eso porque había un ciclista que no lo permitía el costarricense André Amador que ha sido el encargado de ser el guardaespaldas de Richard Carapaz en la jornada de hoy el coquipier que ha coronado a dos minutos de la escapada el puerto de Arduña y en esos 18 kilómetros cuesta abajo se ha marcado una auténtica contrarreloj llevando a su rueda al líder de la carrera Richard Carapaz ha bajado la diferencia en más de 50 segundos un auténtico gregario en mayúsculas una vez que ha coronado ese quinteto el puerto tenían 20 segundos de ventaja sobre los perseguidores en los que estaban Sepp Kuss y George Bennett los corredores del Jumbo Visma como más activos de ese grupo perseguidor Michael Butz al ya haber estado en cabeza de carrera y haber sido alcanzado por Alejandro Valverde, Marfraile y compañía no ha querido relevar y se ha quedado a rueda de esos cuatro corredores mientras que los demás se desgastaban para que esos 20 segundos de renta con el grupo perseguidor fueran suficientes al llegar a la línea de meta Alejandro Valverde estaba nervioso Marfraile también querían encontrar un acuerdo para que Michael Butz entrara a relevar con ellos y así llegar los cinco a jugarse en la línea de meta del triunfo pero no ha sido así el canadiense ha racaneado más de la cuenta y cuando ha visto su distancia ha sido el que ha conseguido el ataque ganador en Villanueva de Valdegovilla una jornada durísima después del día de descanso que no deja ningún momento de respiro mañana subimos al alto de Moncalvillo final en alto antes de llegar a dos jornadas de trámite preparando ya el fin de semana asturiano con la farrapona y el angriru mañana de llegada inédita en la Vuelta a España el alto de Moncalvillo el lugar donde el Chava Jiménez consiguió reventar a Alex Tule en la huerta a La Rioja eso fue en el año 94 veremos qué ocurre 26 años más tarde en la Vuelta a Ciclista a España espectáculo del bueno con el ecuatoriano Richard Carapaz como líder de la carrera y los demás favoritos muy cerca del ecuatoriano para intentar arrebatarle la túnica sagrada en Moncalvillo mientras llega la grupeta está todo por ocurrir todavía en esta Vuelta a Ciclista a España Michael Woods triunfa en una nueva jornada de historia en Orduña